Bueno, la agrupación de desarrollo de Yoyeo se va a reunir este miércoles a las 20 horas en el club de tenis de Yoyeo con el fin de tocar cuatro temas que son obviamente de importancia para el sector de Yoyeo o para la futura comuna de Yoyeo, como algunos quieran decir. Lo primero de Yoyeo es conocer el plan de desarrollo de la Plaza de Yoyeo que el municipio de San Antonio está impulsando hace algún tiempo y queremos conocer los avances e instancias en las cuales se encuentre y para eso va a exponer la CEPLAC. Después, a posteriori, tenemos la información de las actividades turísticas que se están realizando en el sector de Yoyeo y finalmente para ver la incorporación de nuevos temas y la elección del nuevo directorio que nos va a llevar por dos años o conducir la agrupación por dos años de acuerdo a los estatutos que estamos implementando. ¿Quién puede asistir a esta reunión? Todos los comerciantes del sector de Yoyeo, obviamente, y los profesionales de Yoyeo. Esta es una reunión para la gente de Yoyeo que queremos ver un desarrollo, un progreso sustentable, un desarrollo que nos permita generar nuevas perspectivas de vida y mejor calidad de vida para los habitantes de Yoyeo.